Ya ves, no te puedo olvidar ¿Por qué? Porque me has de dejar Ya ves, fue tu decisión Un error que nos hace muy mal Este gran amor que los dos sentimos No lo olvidaré, no lo olvidarás Porque muy felices, muy felices soñamos Porque te adoré y te adoro No me olvidarás Son tantas cosas bellas Las que juntos vivimos Porque en cada una de ellas Vive, vive, vive Vive nuestro amor Este gran amor que los dos sentimos No lo olvidaré, no lo olvidarás Porque muy felices, muy felices soñamos Porque te adoré y te adoro No me olvidarás Son tantas cosas bellas Las que juntos vivimos Porque en cada una de ellas Vive, vive, vive Vive nuestro amor 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 Gracias.